Esto sucede mientras ubicamos a la doctora Carolina Carrillo, vamos con el abogado Jorge Cortés. Resulta que la semana pasada hubo audiencia preparatoria en el caso de las ocho personas detenidas por la denuncia que interpuso en su momento, si no estoy mal, esto fue en noviembre de 2018 contra ocho casanareños, ocho ciudadanos de San Luis de Palenque, donde Pacífico y Rubiales los tildó de pertenecer a un grupo organizado y de generar ciertas situaciones en contra del Estado y de la entidad privada, empezando por las vías. Doctor Jorge Cortés, muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, doctor Jorge Cortés. Pues, ¿qué pasó en esta audiencia preparatoria? ¿Qué podemos decir por qué? Es que ya en este momento estamos hablando que van cuántos meses, se va más de un año y medio de estas personas a estar ya privadas de su libertad. Sí, sí, estoy allá bastante tiempo. Y la audiencia preparatoria, pues, ha comenzado ya también meses. La última sesión que se había hecho había sido en junio, aproximadamente hace más de un mes. Y la semana pasada se dio continuación a la audiencia que estaba prevista para hacerla en dos días. Jueves y viernes. Sin embargo, como faltaba el descubrimiento probatorio en la audiencia preparatoria de un abogado, el abogado hizo el descubrimiento probatorio, y la fiscalía solicitó suspensión de la audiencia porque, pues, no conocía los documentos que se lo hayan llegado. Y, pues, ahorita con el problema de la pandemia, pues, todos esos documentos fueron enviados, tengo entendido por mail electrónico, y entonces, bueno, pesaban mucho según lo que expresó la fiscal, que es nueva, en el caso está recién nombrada, porque el fiscal anterior ya, eso ha pasado por tres fiscales. El fiscal que estaba en la anterior audiencia ya fue trasladado. Entonces, tuvieron un tiempo para estudiar los documentos. Bueno, este proceso ha pasado por tres fiscales, pero en cuanto a la situación, a la estructura, lo que la fiscalía ha requerido al juez, ¿sigue lo mismo? ¿Alguno de los, digamos, de las denuncias ha cambiado? ¿Los delitos siguen lo mismo? ¿Se han mantenido la misma postura la fiscalía? Sí, la fiscalía ha mantenido la misma, desde luego la acusación. La acusación sigue por los mismos delitos, y, pues, se toca esperar ya el juicio, y que en el juicio se pueda practicar las pruebas, tanto la fiscalía como la defensa, para que juez tome una decisión de fondo sobre el tema. Estos procesos tienen la dificultad, es que a raíz de una normatividad nueva que hay sobre los delitos de concierto para dirigir, tienen unos términos absurdamente prolongados en el tiempo, donde los procesos pueden durar muchos años. Sí. Entonces eso también hace, pues, difícil el proceso, y más ahora, con este tema de la pandemia, porque es que la pandemia y la ausencia de un proceso como se estaban haciendo antes, o sea, presenciales las audiencias, este procedimiento penal colombiano, yo creo que todo el procedimiento, estaba hecho para hacerse de manera no virtual, y la virtualidad era la excepción. Entonces esto también trae muchas dificultades para el desarrollo de las mismas audiencias, para garantizar el verdadero derecho de la defensa. Yo pienso que la defensa en estos momentos se encuentra muy limitada en el material que no. ¿Nos recuerda usted cuando inició este proceso? ¿Es en noviembre de 2018? Noviembre de 2018. O sea, desde ese mes, ellos están en la cárcel. Sí, desde ese día de esa captura, en noviembre, ellos están detenidos. ¿Y cuáles son esos delitos que se le imputaron a estos ocho líderes sociales? O sea, ellos les imputaron el delito de concierto para delinquir, como conformación de un grupo que dedicaba a cometer delitos, algo así, ¿no? Un concierto para delinquir. Y lo que llaman hoy en día, con esa ley que les estoy comentando, que se llama un GDO, Grupo de Delincuencia Organizado, también les imputaron la obstrucción de vías públicas, tentativa de homicidio agravado, presiones personales, ataque a la fuerza pública. O sea, un cúmulo de delitos. Sí, señor. Ahora, y se mantiene la fiscalía con esta misma tesis, que ellos son un grupo de delincuentes organizados, tentaron para asesinar a alguien, obstruyeron vías, además hubo concierto para delinquir, y, pero, lo que llama la atención durante este proceso es que, aunque son los mismos delitos, han pasado fiscal tras fiscal. Ya va el tercer fiscal. ¿Se sabe por qué? Sí, porque ese proceso lo maneja una fiscalía que se denomina EDA. Esas fiscalías los cambian aproximadamente cada seis meses. Entonces, hay traslados de fiscales que los soportan por todo el país. Pues eso a mí me parece absurdo, porque un fiscal que conoce el caso debería llevar eso hasta el final. Sin embargo, con esos cambios intentos que los de fiscal cada seis meses, y en un caso complejo, pues hace que se trastorne también el desarrollo del juicio. Sí. Bueno, en este momento usted nos explica, estos procesos tienen la dificultad de los términos, son absurdamente prolongados. ¿De cuántos meses o años estamos hablando para poder llevar a cabo toda la trazabilidad de lo que sería una defensa judicial? Pues es difícil calcular uno de eso, porque todo depende del desarrollo de las mismas audiencias. Pero, por decir algo, para pedir una libertad previsional por términos, en el caso de los jueces se necesitarían 500 días, cosa que seguramente no va a ocurrir. Sí. Porque el juicio se va a iniciar. Pero entonces tienen los jueces y los fiscales muchísimo tiempo para manejar el proceso con una persona privada de la libertad. Ya. Estas personas privadas de la libertad, ¿cómo están en este momento? ¿En su situación de salud? ¿Dónde están? ¿Qué podemos hablar de ellas? Pues la situación es justiosa, porque pues tanto tiempo gente campesina, gente que se dio abocado a un proceso absurdo, un proceso kafkiano, donde no son personas que pertenezcan a ningún grupo de delincuencia organizado, sino son campesinos que protestaron contra una compañía petrolera y terminaron envueltos en este proceso tan complejo. Unos están detenidos. Ferney Sancedo Gutiérrez se encuentra detenido en La Picota. En este momento todo el mundo sabe la situación que está con el contagio en Bogotá. Se dice que en la cárcel de La Picota, pues por lo que me explicaba el día de la audiencia, hay 600 detenidos contagiados de coronavirus. Otros detenidos están aquí. Tres detenidos están en la cárcel de La Guafilla. Pues también en condiciones angustiadas. Y los demás se encuentran en detención domiciliaria. En dos de ellos se encuentran afortunadamente en detención domiciliaria en sus fincas. Entonces, pues algo pueden hacer, algún tipo de labor doméstica pueden hacer en sus fincas. Son ya 20 meses que llevan ellos en las cárceles, en distintas cárceles y también en estas condiciones como líderes sociales. En este momento, ¿hay alguna situación especial que los pueda ayudar? ¿O aquí sencillamente estamos en manos de esa nueva normatividad que determina si hubo concierto para delinquir o no? Pues estamos en la misma situación porque ya se ha intentado por parte de la defensa que intentó que se precluyera ese delito y no hubo posibilidad. Y entonces, pues, el proceso toca llevarlo hasta su final, que eso es un proceso que seguramente se va a prolongar años. Doctor Jorge, ¿para cuándo quedó la próxima audiencia? No recuerdo exactamente la fecha, pero fue como para el mes de septiembre, finales de septiembre. ¿Y es audiencia preparatoria también? La continuación de la audiencia preparatoria. Esta continuación. Está señalada para tres días seguidos. ¿Y cualquier cosa puede pasar y la pueden suspender? Sí, eso puede suceder porque otro aspecto es que en la virtualidad también es difícil la conexión, en este caso como 14 personas, en distintos lugares. Como la audiencia, el juez está en un lugar, el secretario en otro lugar. Los detenidos son en la picota, otros en la cárcel. A veces no hay conexión con algunos de ellos. Todos los abogados también están en sus casas. Sí. Pues todo esto ha complicado la situación de estos ocho líderes que fueron denunciados en su momento por la petrolera Pacific Rubiales, hoy Frontera Energy, tildados, de pertenecer a un grupo organizado y de tener concierto para delinquir en contra de esta entidad privada y del Estado. Pues, doctor Jorge Cortés, muchas gracias por contarnos qué fue lo que pasó en esta audiencia preparatoria que fue suspendida. Suspendida porque la fiscal es nueva, suspendida porque no conoce entonces el caso. Otro abogado también tuvo ciertas complicaciones y ahora quedó, según información o según calendario que les entregaron a ellos para, muy posiblemente, para el mes de septiembre durante tres días. Si se logra de esos tres días, si se logra concretar esta audiencia preparatoria, ¿qué sigue? Pues ya se diría que el juez fije fecha para la iniciación del juicio. O sea, ya se adelantaría un 50%. Pues adelantaría la audiencia preparatoria que es la que ya seguiría el juicio que también yo creo que va a ser bien prolongado. Ya, así va la cosa. Doctor Jorge Cortés, gracias por estar en contacto con Noticias. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias Martita. Que tenga buen día igualmente. Siete de la mañana, catorce minutos. Las ventas de subvenciones.